Yo creo que es el partido donde las fuerzas salen donde no las tienes y sobre todo echarle lo que hay que echar ahí en el campo que es muchas ganas y sobre todo por la afición que ha estado durante todo el año con nosotros y ya aparte la afición, nosotros mismos que hemos hecho una gran temporada y no la vamos a tirar ahora y yo creo que ganando al Hércules pues todo se suizana. Hombre, el equipo pues nos está costando un poquito más, ¿no? Pero esto desde el fútbol hemos llegado, cuando hemos tenido opciones tan arriba hemos estado peleando y una vez que estás ahí ya que el equipo está en zonas de nadie pues ya no es lo mismo, ¿no? Y bueno, pues el equipo la verdad que el míster lo baja la guardia durante todos los entrenamientos. Hoy de hecho hemos hecho un entrenamiento en el que seguimos igual, ¿no? La defensa con el míster, los delanteros y los medios con David y Claudio, o sea que la base del entrenamiento es la misma, o sea que no estamos haciendo ni menos ni más lo mismo. Sí, pero yo estoy con la gana y viendo al equipo y estoy totalmente seguro que lo va a sacar de donde no lo tiene contra el Hércules, porque sabemos de sobra que es donde tenemos que dar a la afición una alegría, ¿no? Porque el otro día, pues la verdad, yo el equipo es disculparnos ante la afición porque yo creo que el equipo no vio la talla, pero bueno, porque Las Palmas también hizo su partido, tiró más a la puerta que nosotros y nos ganó. Y lo único que te puedes quedar es con eso, pues que el equipo tiene un partido muy importante que es contra el Hércules, parece mentira que no nos estemos jugando nada, pero para nosotros es muy, muy, muy importante. Ya no para nosotros, sino para la ciudad y para la afición. Está claro, a todo el mundo le gusta y aparte hemos estado durante todo el año por encima de ellos, queremos acabar por encima de ellos. Hombre, la afición, como digo yo, está para criticar, para aplaudir, para todo, para eso están ahí, pagan su abono, su entrada y nosotros, pues la verdad que el otro día, pues el equipo nos dio, el todo de pecho, pero bueno, que son partidos que salen y nada, pues ahora refrendarlo con un gran partido contra el Hércules, que como he dicho yo, es que un partido contra el Hércules es un derbi, en nuestro campo se juntan muchas cosas, ¿no? Y yo creo que, que sobre todo eso, que sabemos de sobra, que si ganamos al Hércules, pues para nosotros hemos hecho una gran temporada. Sí, la verdad que sí, la afición, pues como estoy hablando ahora mismo, ¿no? Que si se gana el Hércules, está claro que van a, que van a estar, se van a dar por contento, no ellos, sino nosotros, nosotros nos damos por contento, porque hemos hecho una temporada magnífica, yo creo que el equipo ha dado, ha dado todo lo que tenía que dar durante toda la temporada, y bueno, pues hemos estado, como digo yo, matemáticamente salvados, sobrando muchísimas jornadas. Bueno, yo de eso no hablo, yo prefiero hablar en el campo, ¿no? Yo creo que una vez que acabe el partido es cuando uno puede hablar o puede decir cosas. Nosotros nos limitamos nada más que a trabajar y a esperar el partido con la humildad que hemos hecho durante todo el año nosotros. Bueno, nosotros, eso no es lo mismo, nosotros lo que hoy vamos a hacer es salir al campo, como salimos, con nuestra humildad, nuestro trabajo y con las ganas, ¿no? Y el sacrificio que seguro que vamos a sacarlo de donde no hay el domingo aquí en el Martín de Valero. Hombre, el equipo ha resentido, ¿no? Hemos estado durante la temporada con muchos lesionados, pero ya no eso, sino que cuando el equipo llega en un momento en el que ni para arriba ni para abajo, pues el equipo es diferente, ¿no? Se aflanta los partidos de diferente manera, aunque yo personalmente, yo creo que el míster, y sobre todo el míster que tenemos, no deja que sea así, o sea, que lo que pasa es, bueno, pues yo me alegro de que haya pasado ahora y me haya pasado antes, porque hemos sumado los puntos que tenemos que sumar y estamos en una situación, una clasificación buenísima, ¿no? Que yo lo voy a la firma antes de empezar la temporada. Está claro, está claro. Por eso te digo, Paco, que si ganamos al Hércules, todo va a ser totalmente diferente y se va a interpretar la temporada de diferente manera. Hombre, nosotros por presupuesto, está claro que estamos súper contentos y el trabajo que han hecho la directiva, el míster, el cuerpo técnico, los jugadores, yo creo que ha sido un trabajo fenomenal los padrano por satisfecho. Lo que está claro es que el Hércules, pues, viene como todos los equipos, ¿no? Es un derbi y quieren ganarlo, ellos han estado durante toda la temporada por detrás de nosotros y quieren ahora estar por delante, ¿no? Y eso es ellos la mentalidad que tienen, ¿no? Y nosotros por la nuestra es decir que hemos estado durante toda la temporada delante de ellos y queremos seguir estando delante. La verdad que el míster solo puede tener palabras de agradecimiento, sobre todo por eso, ¿no? Porque ha sido una persona en la que ha puesto el ejemplo claro que el otro día habíamos muchos jugadores jugando a los cláusulas, ¿no? Y él ha puesto, pues, a que él, como dice, ¿no? Él siempre pone al que cree mejor en ese momento. Y, bueno, pues, a mí me tocó por la desgracia de Trota, que de aquí quiero animarle mucho para que se recupere pronto, porque así un profesor ahora con nosotros es como la guapa un pino.